Él es Adrián y como hijo de la periodista y presentadora María Celestia Raraz, lo vimos crecer en el ojo público, convirtiéndose en todo un amoroso y talentoso joven que hoy se lanza como cantante, estrenando su primer sencillo, Space. Yo escuché tus temas y súper lindo, ha sorprendido a todo el mundo. He visto los titulares en la prensa, que tienes voz de ángel, pero lo interesante es cómo tu mamá se da cuenta que su hijo tiene este talento, tienes una anécdota muy interesante. Bueno, ella me descubrió cuando estaba cantando en la ducha y ella pensó que fue el radio que estaba jugando y me invitó a decir, Adrián, baja el radio, yo le dije, mami, el radio no está jugando ahora mismo, yo estoy cantando. Yo sé que tú compones tus canciones, aparte de tener una voz muy linda, tienes el talento para escribir. Gracias. ¿Cómo? ¿De dónde surge la inspiración? Son vivencias personales, ¿no? Sí, sí, bueno, por ejemplo, mi canción Espacio trata de mi exnovia, mi primer amor. Y en vez de decirme directamente que quería terminar la relación, me pidió por espacio, eso de verdad me rompió el corazón. Y esta canción es un ejemplo de algo que si algo malo pasa en la vida no significa que algo bueno no puede venir de ese evento malo. Pero también tienes una canción que se llama Just Who I Am y que tiene una letra muy profunda, la escuché y básicamente habla de tu experiencia desde el momento de tu proceso de adopción, de tu proceso de llegar a esta nueva familia, esta cultura, qué significa para ti todo lo que te ha tocado vivir y poder a la hora de crear música, a la hora de componer. Yo fui adoptado y eso fue una parte grande de mi vida, saber que mi mamá y yo no somos de sangre, pero yo maduré, me creí en este hombre y entiendo que la sangre no importa, lo que importa es el amor. Y si una persona puede, puede amar un niño de Rusia, todos nosotros podemos amar. Para mi compañera María Celeste llegó el momento que ha estado esperando en las últimas semanas. El 25 de octubre del 2000, el mundo fue testigo del momento en el que Adrián llegó a Miami desde Rusia. Primer impacto cubrió el recibimiento del nuevo miembro de la familia de María Celeste Arrara. ¿Qué piensas cuando ves esas imágenes de esta familia que te estaba recibiendo con tanto amor? Tu mamá incluso estaba esperando a bebé. O sea, ¿qué significa para ti? Para mí significa que todas las personas del mundo, si pueden amar un poquito más, este mundo podría ser mejor. Mira, cuando yo llegué aquí de Rusia, yo no sabía inmediatamente que fui adoptado, porque me adoptaron de un año, cuando tenía unos cuantos meses. Yo, mi mamá me dijo a los cinco años y, you know, yo cuando crecí de un bebé de cinco años, ahora que tengo 21, me di cuenta que el amor es la cosa más poderosa del mundo. You know, yo conozco madres que son malísimos con sus hijos y son de sangre. Mi madre, por ejemplo, yo no, yo no, ella no es de sangre, pero ella me ama como una madre de sangre. Entonces, ni puedo decirlo porque me pongo muy emocionado. Ah, pues se vale llorar porque yo soy igual de sentimental que tú. Después de muchos años, Adrián regresó a Rusia, el país que lo vio nacer. Estoy muy contento de haber venido. Yo quiero aprender ruso un día. A mí me encanta este país, estoy muy bello. Gracias por traerme, mami. Un besito, amor. Te amo. ¿Cuál es la lección más grande o más valiosa que te ha dado tu mamá? ¿O qué es lo que más admiras de tu mamá? Bueno, yo admiro que mi mamá es una persona muy enfocada en el trabajo. Ella me ha enseñado que si tú quieres hacer algo en la vida, no lo puedes hacer 50%, 20%. Lo necesitas que hacer en una manera que es 100%. Tienes dos hermanos maravillosos. ¿Te llevas bien con ellos? ¿Son tus fans número uno o tus críticos más estrictos? Mi hermana de verdad ya se está poniendo loca porque yo canto todo el día en la casa y mi cuarto está al lado de ella y mi hermano está muy orgulloso por mí. Adrián es fan y quisiera hacer un dueto con Justin Bieber. Su lanzamiento musical está en manos de Joel Sommeilán, productor de grandes artistas de la talla de Jennifer López, Ricky Martin y Chayanne. Y desde ya cuenta con el apoyo y los consejos de estrellas de la música en su nueva carrera de cantante. Saludos, Adrián Badima. Aquí estamos Luis Fonsi. Ya me enteré que estamos a punto de lanzar nueva música, así que loco por escuchar. Hola, mi querido Adrián. Bueno, ya me contaron de ese talento. Sabes que cuentas aquí con un amigo para lo que quieras. Y que sea fiel consigo mismo. Y que no cambie. Perfecto. Talentoso, humilde, determinado y con un gran corazón. Me dio mucho orgullo ver al pequeño de María Celeste convertido en todo un artista que brilla con luz propia.